Atento Merlo y Padua, comando trenes llamando. Corre Merlo, adelante Padua. Activen que hay un Atali intentando robar cable en kilómetro 30 a palo 2. Prioridad cortocircuito y se encende el tramo. La Atalia fuga a pie, pasado por KT 911. En el lugar, foco estimio extinguido, el cable se fundió, no hay riesgo de propagación. Tomado señora. 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 Tomado señora.